El funcionamiento del ojo se basa en el fenómeno de la cámara oscura. Colocamos una caja, que tiene un pequeño agujero frente a un objeto luminoso. Una vela. Si miramos dentro de la caja, en la pared opuesta al orificio, veremos como aparece proyectada una imagen del objeto. Por el movimiento de la llama se puede intuir que la imagen está invertida de arriba a abajo. De todas formas la imagen no es nítida. Tampoco luminosa. Está muy oscura porque entra muy poca luz por la rendija. Podemos mejorar la imagen, haciendo el orificio más grande, y añadiendo una lente convergente. Así entrará más luz, y la lente permitirá enfocar la imagen. Aparece ahora una imagen, que, sigue estando invertida, pero es muy luminosa y nítida. Podemos apreciar los detalles. Estos son los elementos básicos del sistema óptico del ojo humano. Y también de las cámaras fotográficas. En el caso del ojo, tenemos una recámara. El globo ocular, con un orificio en el que hay una lente. El cristalino. Que enfoca las imágenes sobre la superficie del fondo. Donde se encuentra la retina. Una superficie tapizada de células especializadas, que transforman los estímulos luminosos en estímulos nerviosos. Estas señales nerviosas llegarán al cerebro a través del nervio óptico. Y ahora vamos a ver cómo explica la óptica la formación de las imágenes en la cámara oscura. Supongamos una habitación a oscuras, donde hay un objeto parecido a un semáforo. Si se enciende la luz roja, salen rayos luminosos en todas direcciones, que colorearán de rojo las superficies blancas de la habitación. Introducimos ahora una caja cerrada. Al no entrar rayos de luz en ella, la cámara permanecerá a oscuras. Al abrir un pequeño agujero en la caja, podrá entrar un rayo de luz, que al incidir en la pared del fondo, dejará una mancha luminosa de ese color. Por claridad, vamos a quedarnos solo con los rayos que entran en la cámara. Si ahora se enciende la luz amarilla, fuera de la cámara se mezclarán los colores. Pero dentro, los rayos amarillos seguirán una trayectoria distinta a los rojos y producirán una mancha de luz amarilla por encima de la roja. Ocurrirá lo mismo si se enciende la luz verde. Se iluminará de ese color una zona por encima de la mancha amarilla. Se forma así una imagen invertida del objeto real. La imagen no es muy luminosa por la poca luz que le llega. Si hacemos más grande el orificio, llegarán más rayos de luz pero se dispersarán por una zona más amplia. Y además se mezclarán con los rayos de los otros colores creando una imagen borrosa. Al situar una lente convergente en el orificio, los rayos de luz cambian de dirección y se juntan en un punto donde iluminan con gran intensidad una pequeña zona. Cada punto del objeto real acaba proyectado en un punto de la pared. Se forma así una imagen invertida pero muy luminosa que puede activar las células fotosensibles de la retina o los píxeles del sensor de una cámara fotográfica. La imagen 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 la